¿Crees que va a ser diferente la historia del presidente Bukele? ¿Qué es lo que decide eso? A lo que le pasó a Gerardo Barrios, a Manuel Enrique Araujo y a Enrique Álvarez Cordova. ¿Cuál es el factor que decide eso? La forma, la cuantilla en que Nayib sepa apoyarse en el pueblo. Es que en todo caso, en los procesos, el factor decisivo es el pueblo. Ese es el factor D. Porque además, el artífice esencial de las coyunturas políticas fundamentales es el pueblo. ¿Quién ha llevado este proceso al momento en que está? El pueblo. Es el pueblo. ¿Esa es la diferencia, Gres? Sí. De aquí en adelante, lo que haga Nayib, la certeza de lo que haga.